para evaluar los posibles efectos de un nuevo retiro de fondos previsionales la comisión de constitución recibió al banco central a través de su titular rosana costa actualmente son seis los proyectos de reforma constitucional que permitirían un sexto retiro de fondos previsionales de cuentas de capitalización individual que estudia el grupo parlamentario costa indicó que los retiros fueron medidas de apoyo no focalizadas con efectos significativos entre ellos el aumento del gasto una alta y persistente inflación y aumentos de costos de financiamiento en el corto plazo agregó que los retiros no pueden evaluarse aisladamente ya que sus efectos son acumulativos lo que es relevante para la evolución del tipo de cambio y las tasas de interés a largo plazo la presidenta del instituto emisor planteó que el impacto de los retiros es regresivo y conduce a un escenario de mayor incertidumbre local que se reflejará en menores pensiones alzas de las tasas de interés reducción de los fondos ahorrados impacto sobre el ahorro nacional y en la necesidad de financiamiento externo consecuencias que también repercuten en el financiamiento de la vivienda a la cual aspiran muchos hogares recalcó costa mientras la economista de fundación pivotes maría elena cabezón estimó que un externo retiro permitirá a 10 millones 500 mil personas contar con recursos líquidos es decir dinero disponible para el consumo privado cercano a 19 mil millones de dólares que equivale al 25 por ciento del presupuesto fiscal de 2023 dichos recursos llegarían al 66 por ciento de personas con empleo formal lo que según ingreso de los hogares representa al 5 por ciento del menor quintil y a un 43 por ciento de los quintiles más ricos entre los efectos macroeconómicos mencionó que se presionará la inflación aumentará el estrés financiero y el riesgo a una contracción de la economía agudizando el acceso al crédito esta presión sobre las empresas y el emprendimiento se traducirá en menores salarios y menores oportunidades de empleo para los hogares chilenos lo que alejará incluso el sueño de la casa propia en otra materia la comisión continúa el análisis del proyecto que aumenta sanciones por delitos económicos iniciativa que retornó a la cámara en tercer trámite tras aclarar ciertas inquietudes parlamentarias por parte de expertos en derecho penal y el ministro de justicia luis cordero la instancia acordó recomendar a la sala aprobar las modificaciones del senado pero expresando ciertos reparos planteados por algunos legisladores